En aquellos días se secó el torrente del que bebía el profeta Elías porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos. Ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y establecete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Zarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor, tu Dios, no tengo pan cocido, sino sólo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así habla el Señor, Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? No sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara el trigo y el vino. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Gracias. 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 Gracias.